sin doble sentido entretenimiento sano para toda la familia en la terapia de la mañana a esta hora de la mañana en la terapia de la mañana hay personas en la línea telefónica 407 930 1160 estamos hablando sobre la clonación y hablábamos sobre cuando se clona alguien si el espíritu es lo que da vida ese ese cuerpo que fue clonado de un animal o lo que sea pues qué es lo que tiene dentro tiene un espíritu también pero qué tipo de espíritu qué tipo de aliento de vida puede tener algo así vamos a la línea telefónica yo no sé la respuesta pero ustedes quizás me pueden dar su opinión buenos días buenos días aquí está con quién hablamos habla con el capellán el bin de la torre rey dios te bendiga capellán igual dios le bendiga usted qué bueno que nos llama que nos gustaría escuchar su opinión qué tremendo tema tú tienes hoy mi hermano dios te bendiga gracias hace muchos años atrás cuando empezó esto de la clonación yo no sé si tú te acuerdas que era con una cabrita fue algo que se llamaba doli la oveja doli la oveja doli si la ovejita doli pues mira yo estaba dando una clase y uno de los estudiantes se me pugilatio porque dijo ahora yo he perdido la fe porque clonaron a una ovejita dios mío y qué qué es esto qué está pasando yo no sabía que cómo cómo explicarle a ese muchacho porque eso era nuevo entonces se me prendió la bombillita del espíritu santo y le dije en esta no te pugilaté por la clonación no pierdas la fe porque la primera clonación la hizo dios eso fue lo que yo le dije y perdóname verdad si estoy equivocado porque dios hizo a eva de la costilla de adán sí o sea que yo como espíritu fíjate que que no que no nació no o sea adán por ejemplo no vino de una mujer vino de la creación eva tampoco vino de un vientre de hecho en aquel momento la mente vino si tienes tienes un punto capellán tienes un punto ahora déjame decirte lo siguiente escuchándolos a ustedes felicito a todos que han participado yo creo que este asunto tiene que ver con 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 la prohibición que dio dios en el huerto del edén que le dijo a adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal entonces cuando se si se clonara un ser humano estaba el tema era viene con espíritu o no viene con espíritu bueno si se clona un ser humano de una persona viva yo creo que 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 esto es parte de la ciencia del bien y del mal que el hombre aprendió pero la última palabra la tiene dios sí o sea que bueno yo no sé si estoy equivocado porque la verdad que este va a estar interesante mi hermano yo yo sabe una cosa que yo veo estas cosas yo pienso que cuando uno trata de tomar el lugar de dios de la creación dios es el que crea pero pero también dios nos dio la habilidad de crear y por qué dios nos dio la habilidad de crear mire nosotros cuando tenemos una relación sexual entre un hombre y una mujer y el óvulo es fecundado nosotros somos creadores también de hecho hay personas que se convierten a ser también destructores porque después que que crean destruyen mediante un aborto pero 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 somos creadores entonces yo aprendí a no descartar nada por eso fíjate que interesante capellán lo que estamos haciendo que cada uno está dando su opinión a lo mejor estamos equivocados a lo mejor no pero pero lo hacemos damos nuestra opinión y lo vemos cuando lo estudiamos de esa manera decimos guau fíjate como este hombre ese quien profetizó sobre un valle de huesos secos le dio vida nuevamente a unos huesos claro se la dio con la autoridad que le dio que le dio dios posiblemente el hombre ha podido descifrar el método de la creación pero lo ha podido descifrar de una manera incorrecta porque nosotros no tenemos permiso para eso por ejemplo el árbol del bien y el mal estaba allí el hombre pudo descifrar la mujer que ese árbol estaba allí pero nosotros no teníamos permiso para comer de él correcto correcto fíjate rey y yo me pongo a pensar y yo digo que hay tantas cosas que no no solamente esto de la clonación hay muchos temas que son parecidos y yo creo que que dios puso en el huerto de edén querubines para que que le cerraran la entrada nuevamente al hombre pecador para que no entrar allí porque dios dijo ya este comió del árbol de la ciencia del bien y del mal ya este sabe mucho y puede inventar muchas cosas y eso posiblemente pues tenga una relevancia importante porque la última palabra la tiene dios al huerto al huerto del edén vamos a entrar próximamente nosotros pero es para comer del árbol de la vida eterna eso así mira sabes que una cosa para para despedirnos dios creó la fuerza de gravedad y el hombre descubrió cómo retar la fuerza de gravedad mediante la creación de un avión en aquel momento muchos deben haber dicho guau pero si no ese poder de volar se lo dio solamente dios a los a los árboles a las aves debemos decir no sé si la clonación va a ser algo quizás para para clonar órganos dañinos y poder ponerle un riñón a alguien que lo tiene defectuoso no sé hoy tenemos hasta marcapasos que son el cosas electrónicas dentro de nuestro cuerpo ayudándonos a bombear sangre no sé el árbol de la ciencia del bien y del mal que felicito por ese programa que tú tienes yo lo escucho siempre no llamo no llamo mucho pero pero me ayuda mucho dios te bendiga rey dios le bendiga capellán bueno señoras y señores nosotros tenemos más llamadas en el cuadro pero lamentablemente se nos acabó el tiempo ya son las 8 55 de la mañana de hora del este de eeuu así que le damos gracias a todos ustedes gracias héctor zamoro un abrazo seguro que si ya nos escucharemos el día de mañana aquí en otra edición más de la terapia de la mañana muy buen día buen día eso es así así que regresamos regresamos bueno no yo sigo aquí en el en el canal de youtube leyendo comentarios de la gente de lo que está diciendo wow ya entendí ray algo nuevo que aprendí dice nelly buenos días y disculpe estaba en el doctor nelly también estás excusada estás excusada espero que estés bien guerrera de los últimos días dice dios le da ciencia a cierto límite dice la biblia la ciencia acabará pero dios tiene el poder no el hombre de que más dicen por aquí entenderlo no es fácil no es fácil entender a dios pero pero es así uno lamentablemente no puede descartar todo no puede descartar la las cosas porque porque a lo largo cuando vemos todas las cosas que se han inventado todo lo que se ha inventado puede ser un reto a dios por ejemplo este mismo ejemplo que puse de los aviones si si el poder dios se lo dio al hombre y a los ángeles para volar me imagino que cuando se inventó un avión por primera vez muchos tienen que haber dicho wow pero porque un avión si ese poder solamente se lo dio dios a las aves de eso es retar a dios es retar la fuerza de gravedad es inventarse algo que vaya en contra de la fuerza de gravedad unos motores con una diseño aerodinámico pero pero hoy en día pues mucha gente puede viajar de países misioneros pueden viajar a países aviones pueden llegar con 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 biblia con alimentos entonces uno dice ok eso fue parte claro estamos viviendo en este momento ante el momento de de la de la creación o sea ya ya hacer una creación crear un crear un humano pues eso podría ser este pues algo que a mucha gente le pone a pensar y dice nos estaremos extralimitando nos estaremos se nos estará se nos estará diendo de la mano el poder que dios nos dio hasta cierto lugar ya nosotros estamos tomando decisiones que no tenemos que tomar es eso es algo de lo que nosotros deberíamos de analizar y pensar verdaderamente si hasta dónde nosotros podemos tener ese permiso repito como dije en el buen en el huerto del edén había un árbol del bien y el mal sabíamos que no podíamos comer de ese árbol sin embargo decidimos comer de ese árbol porque decidimos comer de ese árbol retamos retamos lo que lo que se nos había dicho que no podíamos en el huerto que no podíamos hacer pues posiblemente si lo hicimos ya no podemos echarnos para atrás estamos viviendo ante esto y sobre todo hay que agradecer a eva porque eva nos hizo pecadores pecadores y porque el ser pecadores nos llevó a la necesidad de dios a la necesidad de ser redimido a la necesidad de ser amado a la necesidad de ser aceptado que tengan todos buenos días